Ya no vivo yo. Capítulo 9. Un matrimonio construido sobre la arena. Ángela. 27 de diciembre de 1994 después del ritual mañanero de oración y lectura bíblica, me puse de pie y estiré mi cuerpo, luego salí de la bañera que se había convertido en mi lugar de oración. Mientras caminaba comencé a pensar en todo lo que tenía que hacer ese martes por la mañana. Lo primero en la lista era lavar ropa. Crucé la cocina, me dirigí hacia la habitación de Chistoper y comencé a sacar de la cama las sábanas y las fundas de las almohadas. Chistoper manejó a casa y se quedó con nosotros por dos días durante el fin de semana para celebrar la Navidad. Fue muy gratificante tener a la familia unida nuevamente. Pero después de quedarse dos días, era evidente que quería regresar a lo bisbille. Aún así, pensé que deseaba quedarse por más tiempo, especialmente por la llamada telefónica que me había hecho apenas unas semanas atrás. No era normal recibir una llamada de parte de él y más aún para contarme acerca de su expareja, Kevin. Mi corazón se quebrantó cuando me contó lo que le había sucedido. ¿Qué madre no sufre al ver que su hijo está dolido? Quería entrar por la línea telefónica y poder darle un enorme abrazo. Quería ofrecerle mi hombro para que llorara en él. Quería estar accesible para mi hijo y dejarle saber que todo estaría bien. Mientras abría su corazón, no podía evitar pensar, no podía evitar tener esperanza que el dolor que le estaba provocando esta ruptura sería lo que lo traería a Cristo. Quería que supiera que no existía nadie hombre o mujer que pudiera satisfacer todas sus necesidades. Sólo Cristo podía llenarlo. Puse las sábanas de su cama dentro de la máquina de lavar ropa, le eché detergente y cerré la puerta. La lavadora comenzó a llenarse de agua mientras entraba en la sala, que aún tenía los adornos de Navidad. El silencio de Chistoper durante los días festivos, me inquietó. Mientras estuvo en la casa, la sensibilidad y la franqueza que me demostró cuando llamó por teléfono, habían desaparecido. No se mostró triste. De hecho, actuó como si no hubiese tenido ningún tipo de problema en los Luisville. No le pregunté por qué Vin, pero supuse que aún sucedía algo. Cuando mis hijos se rebelaron en contra de lo que les enseñamos su padre y yo, fue inevitable preguntarme en qué punto les habíamos fallado. Nunca fuimos un buen ejemplo para Chistoper y su hermano. Después de treinta años de casados, nuestros asuntos sin resolver parecían definir nuestra relación. León y yo discutíamos por nada y por todo. Mientras más intentaba construir un hogar, más fallaba en que fuera un lugar seguro. No hice que nuestro hogar fuera un refugio, un lugar donde se sintieran seguros. Regularmente me llevaba a los niños lejos de la casa por algunas semanas cada vez que había una fuerte discusión entre León y yo. Una sensación constante de irritabilidad se apoderó de cada área de mi vida y sentía que el responsable de mi estado de ánimo era León. Si tan solo cambiara, creía, podría tener una vida feliz. León nunca me fue infiel. No bebía ni jugaba juegos de azar. No gastaba el dinero. Solo era frío y distante. Como madre, nunca pensé que nuestras discusiones afectaran tanto a nuestros hijos. Cuando Chistoper tenía cinco años, encontré una foto que había sumergido en un contenedor de agua. En una ocasión nos dibujó a Milla León en el centro de un cuadrilátero de boxeo. A un lado del cuadrilátero estaban los padres de León y al otro lado estaban mis padres. Ambas familias animaban la pelea. En las gradas había dos niños con lágrimas en sus mejillas. Fue insoportable verlo. Mis padres no aprobaban mi relación con León porque su padre era militar y no era adinerado. No pensaban que era un buen candidato para mí. Ellos querían que me casara con una persona que estuviera en un nivel social más alto. Aún así, quise casarme con León. Cuando decidí ir en contra de los deseos de mis padres, mi papá me dio una cachetada. Fue la primera y la última vez que hizo algo así. Esta era la máxima expresión de humillación en la cultura china. Pero pensaba que mi relación con León era real. El amor lograba todo. Los padres de León me dieron apoyo emocional al principio. Les encantaba la idea de que León se casara conmigo. Estudiábamos en la universidad de Tunga y en Taiwán mientras manteníamos una relación de noviazgo. Durante este tiempo sus padres me elogiaban diciéndome cuán excelente sería que me casara con León. León pensaban que yo era el resultado de la buena fortuna que había sido transferida por los ancestros de la familia Yuan. Una adivina les dijo que yo sería una excelente ayuda para mi esposo. Pero todo cambió cuando decidimos mudarnos para Estados Unidos y nos casamos. León fue el primero de su familia que se mudó hacia Estados Unidos y el único que pasó a estudiar a nivel de posgrado. En octubre de 1964, León viajó por 53 días a bordo de un buque de carga desde Taiwán, a través del canal de Panamá hasta llegar a la isla Yuis en la costa este de los Estados Unidos. Unos meses después salí de Taiwán y llegué hasta la ciudad de Los Ángeles. Eventualmente nos casamos el 11 de septiembre de 1965. Realizamos una ceremonia sencilla en una catedral católica cerca del Parque Central en Nueva York. Escogimos ese día porque el barco mercante en el que mi padre trabajaba estaba anclado en la bahía de Nueva York ese mismo fin de semana, y resultó ser que también era mi cumpleaños. No obstante, no tuve la valentía de notificarle a mi padre con anticipación que iba a casarme. Cuando llegó a la ciudad de Nueva York, no le quedó más remedio que llevarme al altar. La tradición china determinaba que la familia del novio era responsable de costear la boda. Así que, más adelante durante ese mismo mes la familia de León coordinó un banquete en Taiwán, donde vivía el resto de nuestra familia. León y yo no pudimos asistir a la celebración, pero después nos contaron todo lo que sucedió. Muy tarde en la noche y después de varias botellas de vino, la madre de León decidió dar un mensaje. Hijo mío, comenzó a hablar mientras miraba a mi madre. Mi hijo alguna vez fue piadoso. Después de casarse con Ángela, se ha convertido en un hijo traidor. Las personas que se encontraban en el salón comenzaron a mirar a mi madre con desprecio. Ella quería cavar un agujero en el suelo y esconderse. Cuando supe lo que había sucedido, no lo pude creer. Supongo que el cambio en los padres de León se debió a que León no pudo enviarles dinero durante el primer año que estuvo en Estados Unidos. Antes de comenzar sus estudios doctorales, León trabajó como ayudante de camarero en el Instituto Stevens de Tecnología en Ovo, Ken, Nueva Jersey. Inició sus estudios durante el mes de nuestra boda. Casi no podíamos pagar la renta, pero aún así les enviábamos dinero a nuestras familias. Mis suegros pensaban que las carreteras de los Estados Unidos estaban cubiertas con oro y que el dinero crecía en los árboles. Por tal razón, esperaban que León les enviara mucho dinero. Cuando no podía enviarles dinero, ellos llegaban a la conclusión de que yo había gastado todo el dinero o que evitaba que León lo enviara. Hice lo más que pude por agradarles. Desperdicié una beca completa de la Universidad de Kansas para poder apoyar a León en sus estudios. Trabajé como cajera en un banco donde ganaba apenas 250 dólares sin las retenciones de los impuestos y les enviaba 50 dólares a mis padres y la misma cantidad a los padres de León. Pero el dinero nunca era suficiente. Los padres de León lo regañaban por ser un hijo desobediente. Llegaron al punto de decir que pagar la renta y los estudios no era importante. Según ellos, el enviar dinero a Taiwán era lo más importante, porque ¿de qué otro modo podríamos demostrar cuánto los amábamos? Intenté que la situación mejorara y les escribí una carta, pero su respuesta fue que sólo querían recibir cartas de parte de su hijo. Esto ejercía una presión tremenda sobre León y se dio ante las expectativas irreales de sus padres. Por encima de todo, León quería ser un hijo obediente porque, según sus padres, los hijos desobedientes merecían el lugar más recóndito del infierno. Así que aunque sus padres no necesitaran el dinero, León siempre quería enviarles más, lo que significaba que tendríamos menos dinero para comer y para suplir nuestras necesidades básicas. Esta situación provocó muchas discusiones entre nosotros, pero León agarraba la chequera y les enviaba otro cheque a sus padres. Todas las cartas que León les enviaba comenzaban así. Sé que soy un hijo culpable y traidor. Esto me rompía el corazón. Lo que empeoró las cosas fueron unas palabras que salieron de la boca de León en medio de una discusión. León dijo, No importa lo que hagas, no importa cuánto lo intentes, mientras mi madre esté viva, jamás serás una buena esposa. También me dijo que su madre siempre le recordaba lo siguiente. Solo tendrás una sola madre. Pero las esposas son como una pintura en la pared. Nunca entenderé la razón de sus palabras crueles y cortantes. Antes de que nos casáramos estaba segura de que nuestro matrimonio sería perfecto. Pero después del primer mes de casados, discutíamos todo el tiempo. Y cuando no discutíamos, León prefería no hablarme. Usted pensará que permanecer en silencio es mejor que discutir, pero estaba sedienta de amor, atención y el apoyo de un esposo. El día que Chistoper nos dijo que era gay y se marchó de la casa, esperaba que finalmente León tomara acción e hiciera algo. Era su hijo el que se iba de la casa. Sin embargo, él permaneció en silencio. En mi momento más oscuro, me dio la espalda. No fue hasta que regresé a Chicago luego de pasar seis semanas en Luisville que él comenzó a hablar acerca de nuestras heridas y luchas. Finalmente comenzamos a prestarle atención a los aspectos fundamentales de nuestro matrimonio, de los problemas que ignoramos por décadas. Después de que D y su esposo nos llevarán a la iglesia, yo continué visitándola. León me acompañaba y, para mi sorpresa, comenzó a abrirle su corazón al Evangelio. Además, aceptó reunirse con el pastor, con quien comenzamos a hablar acerca de nuestro matrimonio. Fue durante una de esas reuniones que el pastor percibió que León estaba sometido a la presión de serle leal a su madre. El pastor le preguntó directamente. Imagina que tu madre está sentada en este salón ahora mismo. ¿Podrías decirle que amas a tu esposa? ¿Podrías decirle que Ángela ha sido una buena esposa? Mi corazón se detuvo. No sabía cuál sería la respuesta de León y me sorprendió que el pastor fuera tan directo. León miró al pastor y luego inclinó su rostro. Con voz titubeante dijo. No. No podría. Aunque me dolió escuchar esto, sentí un poco de alivio. Por muchos años, sentí que para León su madre era más importante que yo. Nunca habíamos hablado de este tema y cuando intentaba hacerlo, León estallaba del coraje. Sin embargo, en la oficina del pastor, pudimos dialogar el problema sin discutir, sin coraje. León estaba cambiando y yo también. En el otoño de 1993, León comenzó a asistir a un grupo de estudio bíblico llamado Bible Study Feuzyp y fue ahí donde le entregó su vida a Cristo. Nunca más vio la Biblia como un simple libro escrito por el hombre. Comenzó a verlo como la palabra de Dios. Dios suavizó su corazón y poco a poco vio la necesidad de convertirse en el guía espiritual de nuestro hogar. También se dio cuenta de la importancia de no sólo ser un proveedor, sino de también ser mi protector. Comencé a asistir a un grupo de estudio bíblico y la que impartía las enseñanzas se convirtió en mi mentora. Con su ejemplo me enseñó a conducirme correctamente y a ser paciente, además me enseñó la importancia de leer la Biblia y orar. Muriel era una guerrera de oración que se comprometió a orar por mí, por León y por Chistoper. Su esposo se hizo amigo de León y nos ayudaron a resolver nuestros problemas y nos acompañaron durante el proceso de sanidad. Nuestra relación progresó mucho. Ahora, no evitábamos o temíamos la comunicación. Seguro que aún teníamos nuestros desacuerdos, pero aprendimos a procurar el compromiso y buscarle una solución a nuestros conflictos. Por la gracia de Dios, el divorcio ya no era una opción, cuando anteriormente había sido la única vía de escape. No importa cuánto discutiéramos, sabíamos que Dios nos unió en matrimonio y nos había hecho una sola carne. Aunque mi matrimonio estuvo lejos de ser un cuento de hadas, no hubiese querido que fuera distinto. Din, sonido de un timbre. El timbre de la lavadora sonó indicando que el ciclo del lavado terminaba. Me levanté del sofá y respiré profundo. La esperanza que ahora sentía aliviaba mis cargas, y en ocasiones hasta me hacía disfrutar la vida. Miré nuestra foto familiar, tomada hace años, que colgaba en la pared. Nuestra relación matrimonial era tan distinta para ese entonces. Lucíamos muy bien en el exterior, pero en realidad nuestras vidas eran miserables. Ahora, pensé, ahora tenemos esperanza. Nuestra relación tiene futuro. Miré a Chistoper en la foto. Lo único que quería era saber era qué le deparaba el futuro a mi hijo. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada. Si te gustó, alegormente. Bien. Gracias.